¡Vientos! Te apuesto unas galletas que has escuchado esta canción alguna vez. No nos dejes caer en la tentación y libras. El Gavilán 2 es un corrido que aparte de ser una excelente canción, gracias a los instrumentos y a las excelentes voces de Peso Pluma y su primo Tito WP, tiene varios guiños hacia varios personajes del narcotráfico. Pero aquí la pregunta es, ¿Quién es el Gavilán? Quédate hasta el final del video para saber la verdad oculta de El Gavilán 2, de Peso Pluma y Tito WP. Antes de comenzar el video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con todos tus amigos. Yo soy tu amigo DJ Rolis y ¡vamos al grano! Viendo los comentarios que me dejan todos ustedes, mi querida audiencia, vi el gran interés que tienen sobre el corrido El Gavilán 2. Y es momento de hablar de esta excelente canción. Para empezar, vamos a hablar de lo básico. Este corrido fue escrito y producido por Jesús Roberto La Hija, alias Tito WP, quien por cierto es primo de Peso Pluma, también en colaboración con Jesús Leal Parca. Esta canción también tiene como nombre La Fosa, pero terminó como título oficial de El Gavilán 2. Y esto mismo nos lo menciona Tito antes de cantarla. Esto se llama El Gavilán 2 o La Fosa. El Gavilán 2 es una de varias canciones que ha sobresalido del nuevo álbum de Peso Pluma, titulado Génesis, que por su título nos da a entender que es la segunda parte de la canción de Luis R. Conríquez, junto a Tony Aguirre y Peso Pluma, titulada como El Gavilán, canción que fue publicada en octubre del 2022. Y de igual manera, este corrido también fue producido por Tito WP. Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón. Eso me prende. Como paréntesis, hago una gran mención honorable a Tito WP, ya que tiene una excelente voz. Y esto mucha gente lo ha comentado en diferentes redes sociales. Este artista tiene un enorme futuro, lleno de éxitos por el talento que tiene, tanto para escribir, producir y cantar. Que por cierto, estos son sus inicios siendo cantante, ya que por mucho tiempo estuvo escribiendo para diferentes artistas, entre ellos a su primo Peso Pluma. Te voy a preguntar algo que no le va a gustar a George. Cuando tenga una canción muy buena, no tendrás conflicto de decir, híjole, se la doy a Peso Pluma o me la quedo yo. Pues, no, pues casi siempre ver, por ejemplo, estas que vienen próxima, le dije, o te la quedas tú o me la quedo yo o la hacemos juntos. Porque si ya, cuando yo dije, voy a cantar, ahí fue cuando estaba seco, ya sin rolas. Como dato curioso, en esta misma entrevista, Tito WP confiesa que cuando creó el corrido AMG, al principio no estaba considerado Nathanael Cano para participar en esta canción. La de AMG, ¿tú ya pensabas que iba a cantar Nathanael? No, esa rola no era para Nathanael. Esa rola era para Gavito y Peso. Gavito ya lo he dicho en entrevistas. O sea que él bien piñado llegó con Nathanael y le dijo, guacha, esta rola que voy a hacer con Peso. Y que la escuchó Nathanael y que le dijo, eh, yo también quiero montarme a esa. Ya entrando al tema del corrido El Gavilán 2, nos percatamos que mencionan traigo puro exmilitar y comando un gentilal por mi zona. Dando a entender que este personaje del narcotráfico tiene a exmilitares a su mando. Y esto se ha confirmado en diferentes medios de comunicación, donde se encuentra un artículo donde mencionan que el 7 de mayo del 2020 fueron detenidos por elementos de la Sedena y Guardia Nacional a nueve presuntos miembros del c*** de Sinaloa. Entre ellos, cinco supuestos exmilitares del ejército mexicano. Y para confirmar para quién trabaja este personaje, nos damos cuenta que tanto en El Gavilán 1 como en el reciente corrido El Gavilán 2 nos menciona que trabaja para El Ch*** Guzmán y su hijo Iván Archibaldo Guzmán. También en el corrido El Gavilán 2 nos menciona lo siguiente. Un jueves en Culiacán, ¿cómo se me va a olvidar? Esto dando como referencia al famoso Culiacaso, que se suscitó el 17 de octubre del 2019 en Sinaloa, donde elementos de la Guardia Nacional lograron detener a Ovidio Guzmán. Y después de su detención, se provocó una ola de violencia en las calles de Culiacán, llegando al grado de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó su liberación. Por eso nos criticaron también mucho cuando se dio la orden de... ...de dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera aquí en Culiacán. Yo tomé la decisión. ¿No te parece eso curioso? Que al Toner lo traigo atrás, es mi sombra. Nos percatamos que tanto en el corrido El Gavilán 1 como en El Gavilán 2 nos mencionan a El Toner. Y después de una larga investigación, me encontré con una noticia publicada por CNN, donde mencionan que las autoridades mexicanas y colombianas trabajaron conjuntamente en un operativo que permitió incautar 2 toneladas de lo que ha sido llamado la colina negra. Los narcotráficantes habían puesto esta doña al interior de 11 cartuchos de Toner, de tinta para impresoras. Pero esto lo vamos a descartar, ya que el corrido no se refiere a una sustancia, sino más bien se refiere a una persona a quien la apodan como El Compa Toner, quien desde mi punto de vista es alguien cercano que trabaja con El Gavilán, ya que se le hace mucha mención en estos corridos. Ahora es momento de ponernos serios. Sinceramente para descifrar este corrido me fue muy difícil, ya que no hay mucha información sobre el personaje del que se habla en esta canción. Y es que inicialmente pensé que era un corrido de Ovidio o Iván Guzmán, ya que buscando en Google nos encontramos con la respuesta de que a Iván Guzmán se le conoce como El Gavilán. Pero esto lo vamos a descartar, ya que en el corrido se menciona lo sucedido del culenazo, así como también que el personaje llamado como El Gavilán trabaja tanto como para El Chico Guzmán, así como también para su hijo Iván Archibaldo Guzmán, por lo que damos por hecho que esta teoría queda descartada. También navegando en internet me encontré con Rubén Gil Campos, alias El Gavilán, quien fue reconocido como el principal distribuidor de Covina y Moana, en el corredor Izúcar de Matamoros, Huautla, asociado con el cartel denominado La Federación o el Dream Team, quien era una organización que integraba a El Chico Guzmán, así como también El Mato Zambada y los hermanos Carrillo Fuentes. Lamentablemente Rubén falleció en enero, así que también queda descartado este personaje. Y ¿sabes algo? Todo apunta a que es un corrido más de El Nini, ya que como algunos lo saben, El Nini es el jefe de seguridad de Los Chacitos. Pero aquí algo no cuadra, ya que no hay datos suficientes que indiquen que a El Nini lo apoden como El Gavilán. Y es que después de una intensa investigación, me encontré en algunos foros distintas teorías. Algunas apuntan que aparte de El Nini, alguien más conforma el cuerpo de seguridad de Los Chacitos. Alguien que es apodado como El Gavilán. Néstor Isidro García, o Néstor Ernesto Pérez Salas, jefe de seguridad de Los Chacitos apodado El Nini. Es posible que El Nini no esté a cargo de la seguridad personal de Los Chacitos en general, ni sea el principal guardaespaldas de Iván, ya que en los audios filtrados de las transmisiones de radio realizadas por miembros del CAO de Sinaloa durante el culinazo, aparece la voz de un hombre desconocido, que no es El Nini dando órdenes. Algunos han especulado que este hombre desconocido, se rumora que se apoda El Gavilán, es el jefe de la seguridad personal de Los Chacitos, y que El Nini es uno de sus subordinados directos, señaló Borderland Beat. El Gavilán es un personaje de bajo perfil, ya que no se tiene conocimiento de su nombre, ni mucho menos se tiene alguna imagen de su rostro. Y como te comentaba, tanto en foros como en redes sociales, comentan que El Gavilán es un exmilitar, que podría estar actualmente a cargo de la seguridad personal de Los Chacitos, junto a El Nini y otros personajes del narcotráfico. Pero todo esto es simplemente especulación de parte de varias personas que comentan en redes sociales. Porque como te comenté, no se tiene información suficiente de El Gavilán. Y déjame decirte que el corrido que mandó a hacer es una pieza maestra, ya que la combinación de los instrumentos, junto con la poderosa voz de Tito WP y Peso Pluma, hacen que hoy en día El Gavilán sea un éxito total en diferentes plataformas digitales. Pero ahora es turno que con mucho respeto, déjese en los comentarios qué es lo que piensas sobre las diferentes teorías que tienen los cibernautas. No lo sé, tú dime. Espero te haya gustado mucho este video, y si es así, no olvides compartirlo, dejar tu like y por supuesto suscribirte a este canal. Yo soy tu amigo DJ Rolis y nos vemos a la siguiente. Bye. Chau.